Los demócratas están proponiendo, la reforma es un paquete que trae diferentes partes. Una de esas partes muy importante es que van a dar miles de millones de dólares más para militarizar la frontera, donde ya han habido más de 10 mil muertos en los últimos 10 años. Otra parte de este paquete es un tipo de programa bracero, que ahora le dicen Gas Worker Program, ¿verdad? Eso quiere decir que van a legalizar el proceso de casi esclavitud para nuestra gente, ¿verdad? Y no queremos nosotros un programa bracero, porque ya sabemos de la historia qué significa ese tipo de tratamiento para nuestra comunidad, ¿verdad? También, esta CIR también incluye miles de millones de dólares para lo que le dicen los biométricos, biometrics, que es un sistema de computación que básicamente tienen unos escáneres para los ojos para que cuando uno lo agarre en la frontera, le agarre la migra, le van a revisar el ojo para tenerlo en un sistema de computadora para que cualquier parte del mundo que lo paren, si le pasan esa máquina, van a saber exactamente quién es, ¿verdad? Son diferentes maneras para seguir reprimiendo a nuestra comunidad. En verdad, si pasan la reforma migratoria que ellos están diciendo ahorita que está proponido, va a ser peor, peor de lo que tenemos ahora. Por eso nosotros no queremos ese tipo de reforma. Nosotros queremos una, como dijo la compañera de Bayon, queremos una legalización total y para todos y todas. Esa es la única respuesta, ¿verdad? Por eso estamos aquí ahora para exigir una reforma para todos, no solo para unos pocos. Y vamos a seguir luchando como coalición y como organizaciones hasta que tengamos esa legalización que todos nos merecemos. Y con eso pues hay que mandarle el mensaje. ¡Obama! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Obama! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Republicano! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Republicano! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Qué queremos! ¡Legalización! ¿Cuando la queremos? ¡Otra! ¿Qué queremos? ¡Legalización! ¿Cuando la queremos? ¡Otra! ¿What do we want? ¡Legalización! ¿When do we want it? ¡Now! ¿What do we want? ¡Legalización! ¿When do we want it? ¡Now! ¿What do we want? ¡Legalización! ¿When do we want it? ¡Now!